Hoy en Lambraño Resume les traigo la película titulada El año en que empecé a masturbarme. Si este video les llega a gustar no olviden suscribirse al canal. Todo comienza con Hannah quien termina su jornada laboral y se ve super feliz. No sé si sea porque por esos días estaba ovulando o simplemente estaba contenta porque iba a tener una cena con su esposo. La cual no empieza bien ya que comienzan a discutir. Morten estaba cansado de que su esposa siempre se la pasara en el trabajo. Hannah le había prometido renunciar pero a ella le encantaba lo que hacía. Además de eso si se quedaba sin empleo ya no iba a ser la mujer independiente que siempre había sido. Algo que parece que tampoco le gustaba a Morten. Él sentía que Hannah lo humillaba solo por ganar más dinero. Después de esa cena tan desastrosa se van a la casa. Ella para recomponer todo lo que había pasado en el restaurante le dice que hagan el delicioso. Ya estaba su vida encima de él pero algo mata la pasión. Hannah le dice a Morten que está ovulando y es la oportunidad perfecta para tener otro hijo. Él se indigna y le dice ¿Cómo puedes pensar en tener otro hijo cuando ni siquiera tienes tiempo para cuidar el que ya tenemos? Al día siguiente Hannah va al trabajo y decide hacer lo que su esposo quiere. Pero justo cuando iba a renunciar su jefe se le adelanta y le dice que la ascenderá. Hannah en esos momentos no sabía qué hacer es por eso que sale de la oficina de su jefe para tomarse un tiempo y pensar. Después de unos minutos ya había tomado una decisión le dice a su jefe que no continuará en el trabajo. Al tipo le sorprende la decisión de su empleada ya que pocas personas rechazan ese tipo de oportunidades. Trata de convencerla para que se quede pero Hannah ya estaba decidida. Minutos más adelante ella va al gimnasio y habla con su amiga. Le dice ya tomé la decisión y su amiga le responde de dejar a tu marido y ella le dice no de renunciar a mi empleo. Instantes más tarde terminan de hacer la rutina de ejercicio y su amiga le dice que no se le olvide el bautismo de su hijo. Era muy importante que Hannah fuera ya que era la madrina del bebé. Hannah llega a su casa y recibe una muy mala noticia. La llaman del hospital y le dicen que su esposo está ahí. A Morten no le había pasado nada grave simplemente se cayó de un monopatín y se había lastimado el tobillo. Más bien estaba contento ya que la enfermera del hospital lo trataba bastante bien. Incluso ese día Hannah iba a terminar más lastimada que Morten. Él le dice que ya no va a continuar en la relación ya que está cansado de su personalidad. Que lo único que ella le ha traído a su vida es tristeza y hemorroides. Hannah no sabía cómo tomarse esta noticia. Ella había renunciado a su trabajo simplemente para pasar más tiempo con él. Incluso le dijo eso pero a Morten parece no importarle nada. Su decisión ya estaba tomada. Para agravar la situación de Hannah el que ahora era su ex marido le dice que se tiene que ir del departamento. Muchos estarán pensando si tenía un buen empleo seguramente se podrá ir a un hotel. Pues no mi querido amigo Hannah se había gastado todo su dinero en un regalo para Morten. Ella acude con Caroline su mejor amiga pero esta no la acepta en su casa. La mujer estaba muy molesta porque Hannah no se presentó el día del bautismo de su hijo. Hannah dice si mi mejor amiga no me ayuda mi mamá seguramente lo hará. El problema es que su mamá estaba bastante ocupada y la termina ignorando. La chica que trabaja en la tienda le pregunta que si no tenía casa donde quedarse pero Hannah le dice que sí. Les comento sobre esta chica porque más adelante será importante. Hannah ya sin opciones y sin dinero decide tirar una moneda al aire. Llama a Leila una amiga a la que no veía desde el colegio para que la deje quedar en su casa. Contra todo pronóstico esta mujer le termina dando posada. Digo contra todo pronóstico porque si a mí me llama un amigo con el que no hablo hace 20 años no sé si lo reciba. El cuarto que le ofrece Leila a Hannah no era el más cómodo del mundo pero era mejor que dormir en la calle. El cuarto era incómodo no porque estuviera en mal estado sino porque Leila tenía un hijo adolescente. Este dormía en ese cuarto y Hannah tenía que escuchar cómo se jalaba el ganso. Para suerte de nuestra protagonista tenía audífonos bluetooth que hacía menos incómodo el momento. A la mañana siguiente Hannah y Leila tienen una conversación. Esta le dice a su amiga del colegio que debería ir a terapia para parejas con su esposo. Hannah le hace caso pero esto no sirve de nada ya que nuevamente comienza a discutir con Morten. Ella sí quería regresar con él, el problema es que ellos dos eran muy diferentes. De ahí que Morten le dice que lo mejor es que cada uno tome caminos separados. Hannah triste y despechada decide irse a un bar donde se encuentra la chica de la tienda. La cual ya no trabajaba en la tienda sino que laburaba en ese lugar. Liv como se llama la muchacha habla con nuestra protagonista. Le dará un consejo muy sabio que Hannah termina aprovechando. Liv le dice haz lo que tu vagina te diga, déjate llevar siempre de ella. Lo que la vagina de Hannah quería hacer era comerse a un tipo que estaba en un billar. Eso de dejarse llevar de la calentura creo que no estuvo muy bien. En vez de pagar un motel Hannah se llevó al chico a la casa de Leila. No siendo suficiente con eso al día siguiente la familia de Leila despierta y terminan viendo la escena. Como era de esperarse esa misma mañana tuvo que largarse de la casa. Y es que yo he visto a gente descarada y a Hannah. A ella le dan el codo y te muerde la mano. Hannah ese mismo día tenía que ir a la reunión de su hijo. Como no tenía casa donde cambiarse tuvo que ir con la misma ropa con la que había despertado. Y para serle sincero tenía aspecto de cariñosa de GTA San Andreas. Morten también estaba muy molesto en la forma en la que Hannah fue vestida a la reunión de su hijo. Después de todo lo que pasó Hannah decide reunirse con Liv. Quien al parecer de lo único que sabe hablar es de la vagina. De ahí que le dice a Hannah que la nota muy estresada. Que lo mejor para eso es masturbarse. Hannah nunca lo había hecho por eso Liv agarra una pizza y la pone como ejemplo de la vagina. Le mostrará a Hannah que partes de esta puede tocar para que logre sentir placer. Y si ustedes que están viendo este video piensan que es el clítoris déjenme decirles que están engañados o engañadas. Hay como 7 partes de la mujer que pueden ser estimuladas y llegarán a un orgasmo. Luego de tener esa larga conversación con Liv. Hannah decide ir a casa de su mamá. Le pide posada y le cuenta de su separación con Morten. Hannah sabía que su vida no podía seguir en picada. Habla con su ex jefe para que le devuelva el trabajo. El tren de las oportunidades suele pasar una vez y en el caso de Hannah no era diferente. Su jefe le dice que aunque quisiera darle el trabajo el puesto ya lo ocupó otra persona. El único puesto que tenían disponible era ser asistente de la persona que reemplazó a Hannah. O sea ella pasó a ser la que mandaba a ser la secretaria de su puesto anterior. Hannah ya sin nada que hacer se mete al ascensor. Ahí se encuentra con un tipo llamado Adam y le dice que la lleve a donde sea que él vaya. Un poco confianzuda pero así fue como Hannah terminó en una clase de canto. La cual no le gustó mucho ya que la maestra era un poco rara. Luego de la clase de canto Hannah se va a caminar con Adam. Le cuenta sobre su vida y lo que pasó con Morten. De cómo renunció a su empleo para estar con él y éste la terminó dejando. Pasaron las horas y Hannah y Adam aún seguían juntos. Se toman varias copas y luego se dan un beso. Al día siguiente Hannah va con Liv y le dice que Adam le invitó a volar en la ala delta. Liv como siempre la aconseja y le dice que haga lo que quiera su vagina. Hannah le hace caso a la de abajo y se va a una montaña para volar en la ala delta. Se llevó tremenda decepción ya que Adam nunca fue a ese lugar. La dejó plantada. Hannah llega a su casa y se da cuenta que no puede seguir viviendo con su madre. Es por eso que busca en la internet un departamento para mudarse. El cual no es muy grande pero tendrá la privacidad que necesita. Hannah vuelve a hablar con Liv y ésta le entrega un vibrador para que se haga el auto delicioso. Hannah no tenía nada que perder. Decide probarlo. Fue así como nuestra protagonista tocó las puertas de la felicidad por primera vez. A partir de ese día comenzó a irradiar una energía diferente. Ella parecía una Hannah totalmente diferente. Y es que cada vez que estaba estresada solo era cuestión de masturbarse. Ya sea en su casa o en el baño de la oficina. Un día después de salir del trabajo Hannah va a buscar unas cosas al apartamento de Morten. Fue ahí donde se dio cuenta que ahora su ex marido vive con la enfermera que lo atendió en el hospital. De igual forma Hannah no le dio mucha importancia a esto. ¿Se acuerdan de Adam? El que la dejó plantada el día que iban a volar el ala delta. Bueno este sujeto la busca y le dice que si la dejó plantada no es porque quería. Su mamá estaba enferma de cáncer y ese día tuvo que llevarla al hospital. Hannah entiende esto y le dice que se veían el sábado. Llega el sábado y Hannah llama a Liv para pedirle consejos de qué hacer. Como siempre la respuesta de Liv fue. Haz lo que te diga la vagina. Lo que quería la vagina de Hannah era coger con Adam. Lo cual no tuvo un buen desenlace ya que mientras estaban haciendo el delicioso a Adam lo llaman del hospital. Le informan que su madre ha muerto. Sí, su madre murió cuando Hannah estaba encima de él. Ya en el hospital Hannah se termina llevando otra decepción. Adam le dice que él quiere tener hijos pero que tal vez ella no sea la mujer indicada ya que tiene 40 años. A esa edad según lo que dice Adam los casos de aborto aumentan. Hannah al escuchar eso decide alejarse de los hombres por un tiempo. Vivirá su vida y se concentrará en criar a su hijo. Y aunque ahora Morten quería regresar con ella Hannah no aceptó. Si regresaban estarían bien los primeros días pero con el pasar del tiempo todo volvería a ser igual que antes. Y bueno gente ya la película finaliza con el cumpleaños de Hannah donde asisten todos los personajes. ¡Gracias! ¡Gracias!